En aumento vamos a tener un flujo reverso en la arteria umbilical. Repasando, dijimos que las arterias uterinas evaluaban la invasión trofoblástica, servían para hacer screening, tienen mejor predicción negativa que positiva y sobre todo predicen las formas graves más que las formas leves y no son un indicador de vitalidad fetal. Con respecto a la relación entre el doble de la arteria umbilical y el de las arterias uterinas, Neil Seville, un anatomopatólogo, un médico dedicado al estudio de la placenta, describió esta posible asociación a través de evidencias anatomopatológicas, de las hipótesis planteadas para ver cómo podría ser la vinculación entre el Doppler de la arteria umbilical alterada en estos fetos con RCU, se había descrito en un momento que había disminución de los troncos vasculares placentarios, pero esto es un hallazgo que no se repite en todos los fetos. Un desarrollo vellocitario anormal, vellocidades pequeñas y por vasculares o fibróticas, tampoco se pudo demostrar del todo esto, pero lo que se ve con frecuencia es que hay vasoconstricción de los troncos vasculares vellocitarios. Esto es porque se encuentra en la anatomía patológica disminución de la luz, hipertrofia de la pared y herniación de la luz, todos hallazgos compatibles con vasoconstricción prolongada. Clínicamente, un hallazgo muy frecuente es que estos fetos que tengan alterado el Doppler en la arteria umbilical tengan también alteradas las arterias suterinas y que haya como lesiones macroscópicas importantes infartos placentarios. En base a estas evidencias anatomopatológicas y clínicas que hemos tenido que pasar un poco rápido, el mecanismo propuesto es que un déficit en la invasión trofolástica llevaría a una reducción del flujo utero-placentario. Cuando está reducido el flujo utero-placentario, la placenta se defiende haciendo una vasoconstricción para no perder oxígeno mismo dentro de la placenta. La vasoconstricción es un poco reactiva al menor flujo que está recibiendo desde el lado materno, pero esta vasoconstricción a la larga termina lesionando la placenta y causándole infartos. Entonces, la secuencia es un aumento de la resistencia placentaria y un doble de la arteria umbilical anormal. Entonces, vimos que la forma de onda de velocidad de flujo de la arteria umbilical nos está mostrando qué está pasando en la resistencia placentaria. La definición del feto con restricción de crecimiento intrauterino la vamos a pasar rápidamente porque se los acabo de hacer y dijimos que tenemos que diferenciar entre un feto con bajo peso para la edad gestacional normal o constitucional, 80% de los bajos pesos, como les dijo muy bien Hernán, de aquellos que crecen por debajo del esperado para su potencial genético, que son las verdaderas restricciones de crecimiento intraútero y que pueden ser fetos enfermos con una patología de tipo viral o cromosómica, por ejemplo, o una alteración estructural como una gastroquisis de aquellos fetos con restricción de crecimiento hipóxica placentaria que la vamos a pesquisar con el Doppler de la arteria umbilical. Esto ya lo vimos. Vamos más de cabeza a la redistribución de flujo y algo que quiero que estudiemos dos minutitos porque viene bien siempre refrescarlo, sobre todo para los que no hacen obstetricia, es cómo es la circulación fetal que es diferente a la nuestra, como es la circulación en el feto. La sangre va desde la placenta hacia el feto a través de la vena umbilical. Llega al hígado y tiene dos caminos a seguir. Un camino es seguir por la rama izquierda de la vena porta y rigar al hígado y luego volver por las venas hepáticas a la vena cava inferior. El otro camino es tomar el primero de los tres yuns fisiológicos que tiene el feto y que es el ductus venoso fetal. La sangre correctamente oxigenada que viene de la placenta es derivada a través del ductus venoso fetal aproximadamente en un 40% hacia las 15 semanas de embarazo y en el 15% hacia las 40, hacia el término del embarazo. Esta sangre correctamente oxigenada, derivada, y tengan en cuenta que este trayecto, en este maravilloso gráfico que tiene Kalen, está groseramente exagerado. La distancia entre esto y esto en el feto es milimétrica. Esta sangre, entonces, les decía, que es raptada por el ductus venoso fetal, es una pequeña venita de 2 milímetros de espesor por 2 centímetros de largo al final del embarazo, va directamente atravesando el foramen oval al corazón izquierdo. Y el feto tiene dos circulaciones en paralelo. Nuestra circulación es en serie, la circulación fetal es en paralelo. Un ventrículo trabaja para un pedazo del cuerpo, el otro ventrículo trabaja para el otro pedazo del cuerpo. Entonces, no es al azar, o no es por nada, que el ductus venoso le esté robando sangre a la vena umbilical con buen oxígeno. La roba porque precisamente se la manda al corazón izquierdo. Y la sangre del corazón izquierdo, que pasó entonces por el segundo yun, que es el foramen oval, la sangre del corazón izquierdo no va como nosotros a la horta, y de la horta a todo el cuerpo, sino que va a la horta ascendente, y de la horta ascendente, y riga corazón, o sea, arterias coronarias, y cerebro. Porción superior del cuerpo. O sea, que el motivo de que haya sangre robada con correcto oxígeno para el ductus venoso es para mandársela con exclusividad a los dos órganos más nobles que tiene el feto y que más requieren de buena cantidad de oxígeno. Por otra parte, la sangre que siguió camino al hígado y que va a perder oxígeno en el hígado, vuelve por las venas hepáticas, junto con todo el retorno venoso de miembros inferiores, circulaciones plácnicas y demás, y va al corazón derecho, junto con la sangre que viene también por la vena cava superior. Del corazón derecho, esta sangre va a la arteria pulmonar y nuevamente, a diferencia de la circulación en nuestro organismo, la sangre de la arteria pulmonar pasa a través del ductus arterioso, tercer yun, que tiene el feto, y se dirige a la horta descendente para irrigar a todos los órganos fetales, intestino, riñones, miembros inferiores, y para volver a través del circuito arteriolíaca interna, arterias vesicales, arterias umbilicales, a la placenta. Ahora vamos a volver a este gráfico, pero con este primer concepto, en un flujo, en un feto que tiene hipoxia, está habiendo una redistribución de flujo, disminuye el flujo en los riñones, por eso hay oliguria y oligidramnios, disminuye en los pulmones, y tiene que ver con el distrito respiratorio, en el intestino, y tiene que ver con la enterocolitis necrotizante, en hígado y en músculo, lo que hace pérdida de peso, en piel, etc. Y aumenta el flujo en cerebro, miocardio y suprarrenales. Ahora, todos estos territorios que están vasocontraídos, más esta placenta, porque estamos frente a un feto hipóxico, que tiene cerrados sus canales vasculares, generan un aumento de resistencia que lo transmiten hacia atrás. Vamos a ver ahora cómo juega ese feto, este feto con esos aumentos de resistencia. Volvemos a nuestro gráfico, y dijimos que estamos con un feto hipóxico, que tiene un aumento de la resistencia placentaria. ¿Cómo se transmite esta resistencia? Se transmite por acá, hacia acá. Tiene aumento de la resistencia en los miembros inferiores, porque está haciendo vasoconstricción. Tiene aumento de resistencia renal, intestinal, etc. También pulmonar. Toda esta resistencia aumentada se transmite a algo, se transmite a algún lugar, se transmite en sentido opuesto, como viene la sangre, a través de la aorta descendente, a través del ductus arterioso, al corazón derecho. O sea que el feto hipóxico está trabajando con lo que llamamos, si conocen bien los cardiólogos, contra una poscarga aumentada. Tiene su corazón derecho trabajando contra todos los órganos que le están efectuando una elevada resistencia, sobre todo la placenta. O sea, este corazón derecho en el feto hipóxico está sobrecargado hemodinámicamente. Y si ese corazón derecho está sobrecargado hemodinámicamente, en algún momento le empieza a transmitir las presiones aumentadas hacia atrás, a la sangre que le llega. La sangre que llega al corazón se encuentra con un stop. ¿Cuál es esa sangre que llega al corazón? La del sistema venoso precordial, el sistema venoso que está antes del corazón. Entonces vamos a tener en estos fetos, en una secuencia posterior, aumento de la resistencia en la vena cava superior, en la vena cava inferior, en las venas hepáticas, en el ductus venoso y en la vena umbilical. Por otra parte, estos fetos dijimos que van a tener vasodilatación cerebral, vasodilatación coronaria, y eso se va a transmitir básicamente al corazón izquierdo. Entonces, dentro de esa circulación paralela que tiene el feto, en la hipoxia, hay un corazón que está más sobrecargado que el otro, y es el corazón derecho. Esta redistribución de flujos dijimos que la podíamos evaluar a través de la circulación cerebral, viendo cómo cambia una onda de alta resistencia a otra onda de baja resistencia. Si quisiéramos, lo podemos evaluar en la aorta fetal, que va a mostrar de tener un patrón de alta resistencia a tener un patrón con ausencia de flujo de fin de diástole. Lo mismo puede ocurrir en las arterias renales por la vasoconstricción. Habitualmente, con registrar el flujo de la arteria cerebral media es suficiente para evidenciar que este feto está redistribuyendo. ¿Qué pasa con este feto que está redistribuyendo? Disminuye la poscarga ventricular izquierda. ¿Qué quiero decir con esto? Que el corazón izquierdo le está mandando sangre al cerebro y al miocardio, que sea en vaso dilatado. Entonces, trabaja bien. Al disminuir la poscarga ventricular, va a aumentar el gasto ventricular izquierdo, va a aumentar el flujo en la aorta ascendente, y va a haber mayor aporte de oxígeno a órganos nobles. Por otra parte, aumenta la poscarga ventricular derecha. ¿Por qué? Porque está trabajando contra los sistemas que le generan una alta resistencia, sobre todo la placenta. Disminuye el gasto ventricular derecho, disminuye el flujo en la arteria pulmonar. A medida que aumente la hipoxia, ambos ventrículos van a perder efectividad, porque la hipoxia va a actuar directamente sobre el miocardio. Bueno, ¿cuál es el límite de la adaptación fetal? Ustedes esperaban que yo acá les dijera horas y minutos, no, no es así, es algo abstracto lo que les voy a contar. Va a depender de la capacidad de adaptación de los diversos órganos a la hipoxia, de la causa de la hipoxemia, sobre todo de la forma de instalación, el feto tolera mejor una hipoxia crónica que una hipoxia aguda, de cómo estaba inicialmente el feto, si tenía otra patología aguda, y del momento de la aparición de la hipoxia, si el feto tolera es una hipoxia de la aparición temprana y una de la aparición tarea. El límite de adaptación fetal también va a depender del déficit de hígeno en órdenes no nobles con la aparición de acidez, y quiero decir en ello, hablamos de que el intestino, etcétera, etcétera, están trabajando con muy pocos flujos. Muy poco flujo porque se han vasocontraído. Muy poco flujo. Aparte en la hipoxia, el duro que les conté antes, le roba más sangre todavía a la vena umbilical. Entonces, menos sangre para mandarle al resto de los órganos. Estos órganos que trabajan con poco oxígeno, empiezan a trabajar, porque ustedes, nosotros conocimos como médicos, de su anaerobiosis. Y cuando trabajan en anaerobiosis, generan ácido láctico. Y cuando generan ácido láctico, aumentan la acidemia fetal y el feto, que generaba bastante la hipoxia. Se desarrolla en la eficiencia cardíaca, por este aumento de la poscarga, sobrecargando al corazón, y por parte el corazón sufre directamente la hipoxia que está ocurriendo. Este aumento de la poscarga del ventrículo derecho, y la insuficiencia miocárdica agregada, dijimos que transmiten, transmiten entonces una alta resistencia al sistema venoso, y son los que ahora nos cuenta, el sistema venoso nos cuenta, no es que está dilatando la arteria cerebral media y se está adaptando a la hipoxia, sino que este feto está teniendo cierto grado de insuficiencia cardíaca. Entonces, el sistema venoso empieza a funcionar mal. Ocurre la redistribución venosa, y ocurren entonces estas situaciones que les voy a mostrar ahora, que no tenemos tiempo de explicar, pero al menos para que las conozcan. La vena umbilical, que habitualmente tiene un patrón constante, no pulsátil, se torna pulsátil de manera sincrónica con la contracción auricular fetal. La vena cava inferior, que habitualmente tiene componente reverso no muy marcado, aumenta mucho su componente reverso. Y el ductus venoso, que habitualmente tiene un buen flujo durante la contracción auricular, torna reverso su flujo en la contracción auricular. Cuando estamos en estos hallazgos, ese feto sí se está muriendo y tiene que salir tal vez, independientemente de la edad gestacional que tenga. En la medida que haya la mínima chance afuera, este feto adentro sí se está muriendo. Entre esto y la vasodilatación de la arteria cerebral media, no les puedo decir cuántos días transcurren, les puedo decir que hay una terrible diferencia en el pronóstico fetal. Entonces, tengan en cuenta que los flujos venosos alteran después de la redistribución arterial y tienen mejor correlación con la acidemia que los flujos arteriales. Tengan en cuenta también a modo de resumen que los signos ominosos en el Doppler, y ya estamos terminando, son la ausencia de flujo en la arteria umbilical, el flujo reverso en la arteria umbilical, la desaparición de una vasodilatación cerebral ya instalada, la pulsatilidad en la vena umbilical, ausencia o reversión de la onda del ductus venoso, aumento marcado de flujo reverso en la vena cava inferior. Acerca de los tiempos en que van ocurriendo esto, les voy a mostrar las experiencias de un trabajo de Cambridge. Sepan primero que cuando hay cambios en la arteria umbilical, ya hay un 60% del hecho vascular obliterado. Cuando la placenta está funcionando mal, por un lado nos muestran el Doppler, la resistencia umbilical aumentada, y esta disminución de flujo lleva a una pérdida de peso fetal y a signos de hipoxemia, que son la vasodilatación cerebral, disminución del líquido amniótico, aumento de la resistencia aorta, y aumento de la resistencia en otros órganos, como puede ser la arteria renal. Si esta hipoxemia sigue permanente en el tiempo, se torna crónica, y el feto desarrolla acidemia, entonces vienen las complicaciones, los marcadores graves, que son la alteración de flujos venosos, la alteración en la frecuencia cardíaca fetal, y todos los parámetros biofísicos alterados. Esto es precediendo a la muerte fetal, es una etapa más avanzada. Finalmente, rápidamente les cuento que en estos estudios de Bilardo y Hecker, en el siguiente, que no les traje la cita, pero es de Cambridge y fue publicado en la revista Blanca a fines del año pasado, ambos coinciden en mostrarnos que cuando el ductus venoso está normal, el resultado perinatal fue mejor. Que el índice de pulsatilidad del ductus venoso es un buen predictor de resultado perinatal y otro factor a tener en cuenta cuando queremos manejar estos fetos con restricción de crecimiento hipóxica y baja edad gestacional, es importante tener ese dato en cuenta. En manejo de fetos de baja edad gestacional, preferir el ductus venoso y las variaciones a corto plazo de la frecuencia cardíaca fetal que la altura uterina y el monitoreo fetal sin estrés. Los fetos de baja edad gestacional, de baja edad gestacional, con arteria umbilical anormal, pero el ductus venoso normal pueden tener beneficio de la permanencia intraútero. Estamos hablando de fetos con baja edad gestacional y dudosa posibilidad de sobrevida debido a su maduración pulmonar por fuera. Y en los datos de Cambridge, fíjense que dividió fetos con arteria umbilical anormal, con vasodilatación cerebral también y con flujos venosos anormales. Vamos por columnas. Cuando solamente tenían la arteria umbilical anormal, el Abgar menor de 7, solamente un feto, ninguna muerte, ninguna muerte neonatal, las complicaciones se dieron más por fenómenos de prematurez. Cuando hubo vasodilatación cerebral, tampoco aumentó marcadamente la mortalidad neonatal, un solo feto, y nuevamente fenómenos vinculados con la prematurez. Pero el mal resultado perinatal se dio en estos fetos con los flujos venosos anormal, donde sí ya tenemos muertes intraúteros y muertes neonatales. No quiero nuevamente decir que estos fetos, que tienen un relativo buen pronóstico, tengan que llegar todos a esta columna y asistir a la muerte de muchos de ellos. Sí que en ocasiones, si el feto está fuera de un momento en que tiene posibilidades de sobrevida afuera, puede tener una chance adentro mientras no se instalen estos signos. Acá tienen resumido un poco, fíjense, que temprano en el tiempo están los cambios en el flujo cerebral. Recién me hicieron, creo que con esto terminamos, preguntas sobre esto. Hay un solo CD, es la parte número uno, que acaba de salir, el segundo no está, porque le reclamaban afuera el número dos. El número dos todavía no existe y los temas son solamente estos. Bueno, acá creo que terminamos. Les agradezco muchísimo la invitación al comité organizador y a ustedes la paciencia, la permanencia, las ganas de aprender que tuvieron. Muchísimas gracias. Aplausos